Quiero saludar a la doctora Birna Johnson, gerente federal del CET, a los honorables concejales que nos acompañan, a los miembros del gabinete distrital, al alcalde de localidad número 2, a los señores ediles, presidente de la Junta de Acciones Comunales, a la comunidad que ha venido a este inicio de obra, a los amigos de la prensa, invitados especiales, un saludo muy especial para todos y particularmente para nuestro invitado especial, que como decíamos en el video, al doctor Carlos Caicedo, el alcalde de la ciudad, quien dio inicio no sólo a la terminación de este elefante blanco, sino que se atrevió y confrontó ese mismo modelo político que tenía estancado la ciudad, ese mismo modelo político que no permitía que llegara a alguien distinto y que pudiera mostrar una manera de gestión que beneficiara al conjunto de los ciudadanos. De manera que ese atrevimiento de llegar a la alcaldía y de empezar todo este proceso de transformación y cambio que hoy llevamos en la ciudad, conllevó también a que particularmente esta obra, este que es el principal elefante blanco de la ciudad, doctor Caicedo, usted con el sistema estratégico de transporte empezara a terminarlo, como otras obras del sistema. Pero este y la calle 29 a propósito de este proyecto son realmente de los proyectos que muestran que sea posible el cambio. De manera que todo el reconocimiento y pido un aplauso para quien diera inicio a todo este proceso. Nosotros, como nos comprometimos en campaña, darle continuidad a toda esa gestión, a todos esos programas, a esos proyectos que empezaron la transformación de la ciudad y que hoy venimos al inicio de obra de un segundo tramo, pero son seis. Empezó la liquidación de este tramo, perdón, de este proceso de la 30, pero son seis tramos. Seis tramos que esperamos que en el transcurso de todo el periodo de gobierno podamos concluir y terminar. Y ojalá que usted nos acompañe y nos acompañen todos los presentes aquí en el último tramo de esta calle inconclusa por décadas a darle la estocada final a este gran elefante blanco y decir entonces que Santa Marta ha terminado o ha concluido con todos sus elefantes blancos. Que todas las obras, que aquellos que los de antes nos dejaron inconclusas y empezadas las terminó el modelo de transformación y cambio que empezó Carlos Caicedo y que continuó Rafael Martínez y que esperamos que sigan habiendo obras por toda la ciudad en los años venideros. Son muchos los déficits acumulados. ¿Cuántos años nos va a llevar a recuperar el río, nuestras quebradas, nuestros cerros, recuperar la infraestructura de servicios públicos? Y para todos esos déficits hay un plan, el plan Santa Marta 500 años, que se van ejecutando cada uno de sus proyectos y que algunos van más avanzados, otros pues están en proceso de formulación. Pero tarde que temprano, con un modelo de gobierno como el que se ha venido mostrando en la ciudad, esta ciudad se va a convertir realmente en una ciudad para el buen vivir. Una ciudad donde que vamos todos, donde todos vivamos bien, donde todos tengamos oportunidades, donde todos veamos nuestros recursos, los recursos públicos, nuestros impuestos, que antes no se veían. Así, también estamos terminando otras obras. Estamos todavía recogiendo de esa gran cosecha que dejó iniciada el exalcalde, el doctor Caicedo. Quiero desde ya invitarlos para el próximo jueves a la inauguración del parque o del sendero peatonal del Siruma, obra que ya está terminada y que esperamos el próximo jueves a ustedes nos acompañen, porque es una obra emblemática de lo que se puede hacer en la ciudad, que hace parte de la hermosa red de parques que se ha construido en la ciudad y que se han ido entregando. Y así como el sendero peatonal del Siruma está listo también y esperamos en un mes nos acompañen a la entrega del parque del agua al lado del Juan Miguel 2.1. Otro hermoso parque que dicho sea de paso, creo, así lo conseguió usted, doctor, y espero nos acompañe en esa inauguración también. Ahora que ya uno lo camina y que está listo para entregar, realmente estoy seguro que va a ser el mejor parque de la costa caribe colombiana, el parque temático del agua, que se le ha hincha el corazón, de verdad, de ese parque del sendero y de toda la red de parques que se han ido entregando en la ciudad. Por otro lado, avanzan las obras de los bolivarianos, aquellos que todavía aún persisten en poner en duda la realización de estos duelos, cada vez se van quedando sin argumentos, viendo cómo se levanta esa nueva infraestructura deportiva que va a quedar como legado para la ciudad, para las futuras generaciones. El nuevo estadio de fútbol, el nuevo estadio de softball, el nuevo estadio de béisbol, el nuevo complejo acuático, con los tres nuevos coliseos, el nuevo complejo de raquetas, el nuevo patinódromo, el nuevo estadio donde se enlugará rugby y todas las intervenciones que se están haciendo a propósito de juegos bolivarianos. Así que estas son las obras que presenta el cambio, estas son las obras que ha hecho Fuerza Ciudadana, estas son las obras y el proceso de transformación que empezó en esta ciudad hace cinco años y medio. Y cada espacio de estos es una oportunidad para recordarlo, es una oportunidad para hacer y ponerlo de presente. Porque ya empiezan a moverse, seguramente, por las campañas que se acercan a algunos actores, a tratar de desdiviar el gobierno con cualquier cosa. tratando de encontrar argumentos en donde no hay. Durante muchos años la alimentación escolar en esta ciudad se la entregaban a nuestros hijos en condiciones indignas cuando la entregaban. Y ahora que se hace un esfuerzo tremendo y enorme para que se entregue una ración como corresponde en las cantidades y los gramajes con la limpieza y todas las condiciones sanitarias, entonces ahora la crítica es ¿por qué no están los comedores listos? Porque los regantes nos dejaron una estructura y una infraestructura en Riga. Por eso no están listos. Pero nos vamos a intervenir no porque ellos nos lo piden porque así quedemos nosotros como vamos a intervenir todos los colegios de este distrito. 53 mil millones de pesos empiezan intervenciones este semestre. Buscando siempre en donde hay algo para desdibujar y opacar el modelo de gestión que hoy dirige la ciudad y que no hace sino presentar cada semana buenas noticias. Esta de hoy en la otra semana el parque del Lial en la otra el parque del Agua y así vamos a ir entregando y aquellas obras que han venido retrasadas porque nadie quiere que ninguna obra se retrase y hemos dicho hasta la saciedad en este modelo de gobierno no hay elefante blanco ni obras inconclusas. Ya arrancaron las que se atrasaron como los centros de salud que avanzan y están dentro de los programas La Paz María Ophemia aquí se quita y Taganga. Avanza y arrancaron la construcción del Instituto Magdalena y el Rodrigo Bastida. Y la única otra obra que está por empezar porque se declaró la terminación del contrato dado que no cumplió ¿y qué se hace cuando un contratista incumple? Pues se le declara la terminación del incumplimiento se demonta se retoma el proyecto y se licita el CDB que tienen con la calle 22. Doctora Birna ¿cuándo arrancamos esa licitación? Bueno, al final de este mes se termina la liquidación y al principio del agosto arranca la licitación. Ahora que arranquemos esa licitación y arranque la obra yo quiero ver qué van a decir entonces en relación a la calle 22 que muy bien que luego se entregan la disfrutan y ahí sí ahí sí no no tienen nada que decir porque aquí en estos eventos de inauguración y entrega o de inicio de obra no los vemos solo viendo a ver qué buscan por allí para tirar piedra para dibujar para calumniar o para confundir. Yo quiero invitar a esos cada vez por gracia de Dios menos críticos que vayan a las obras que vengan a estos eventos que dejen de criticar y se sumen al cambio de la transformación que tiene la ciudad. Este proceso cada vez da más resultados y vamos a seguir dando resultados. No me quiero extender simplemente quiero decirles que este es un nuevo tramo como dije ya son seis son 200 metros hay unos recursos importantes invertidos en la en la vía en las cuatro calzadas que se van a intervenir el separador que también se va a construir con todas las especificaciones técnicas del primer tramo de la calle 30 el cual ya estaba diseñado y los recursos estaban apropiados desde el gobierno anterior pero ya estamos trabajando en los proyectos para la gestión predial de los cinco tramos de los cuatro tramos que hacen falta y los recursos para la construcción de las calzadas al mismo tiempo que las redes que las redes de servicios de infraestructura de servicios que se van a renovar para los habitantes del sector que sé que seguramente les va a preocupar o les preocupa la movilidad entre tanto este tramo cerrado pues se ha previsto un plan de movilidad un plan de contingencia evidentemente va a haber incomodidades durante los meses que dura esta obra que esperamos como todas las obras que se están haciendo en el distrito y con las cuales esperamos seguir empoderando a la comunidad con más información en el programa de más transparencia esa transparencia que empezó hace cinco años y medio haciendo asambleas construyendo los presupuestos con la gente rindiendo cuentas haciendo permanente informe sobre cómo se ejecutan los recursos esta obra también va a tener una valla con control regresivo también va a estar colgado el cronograma de la obra en la página web de la alcaldía y también empieza todos los meses la última semana de cada mes asistir a las audiencias públicas de avance y seguimiento de obra de manera que vamos a ver un video donde se prevé o se explica cómo va a quedar la movilidad en el sector La alcaldía de Santa Marta a través del sistema estratégico de transporte público informa que mientras se construye una nueva obra como es el segundo tramo de la calle 30 los ciudadanos y visitantes podrán tomar la calle 31 para su normal circulación la cual será en doble sentido los vehículos ingresarán en sentido norte sur por la carrera 13 para ingresar a la calle 31 otra opción es la calle 33 para vehículos livianos cuyo único sentido será norte sur desde la carrera 12 hacia la carrera 14 por ser una calzada reducida con estas obras Santa Marta sigue cambiando y se convierte en la ciudad del buen vivir el video está montado en redes en este momento bueno el video está montado en redes va a circularse también un volante la Secretaría de Tránsito va a estar haciendo pedagogía en el sector con funcionarios de la Secretaría para concientizar a los sobre todo a los que se movilizan en este sector de cuáles son las vías de entrada y de salida de toda esta zona no me queda más sino agradecerles su acompañamiento que todos seamos vigilantes de esta obra esperar que el contratista nos cumpla que cumpla los tiempos que cumpla los pactados y por acá vamos a estar viviendo como a todas las obras a hacerle seguimiento y esperamos que la comunidad y el comité nos vaya contando cómo avanza la obra nos volvemos a ver en unos días esperando que el cronograma vaya avanzando que el cronograma nos volvemos a ver que el cronograma nos volvemos a ver